Y bueno, bueno, aquí ya estaríamos. Faltan menos de 5 minutos para que no esté el evento. Probablemente 4, no lo sé, grabando esto. Ahí estaría la referencia radical, tendríamos todas las tuberías por aquí y ahí estaría el Eviatank. Supongo que esta zona va a estar interesante para ver el evento. Así que simplemente hay que esperar. No, bueno, 10 segundos faltan. La zona se está cerrando justo fuera, pero supongo que al igual que el anterior evento, el de la estatua, la tormenta seguida, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Ya. Está pasando cosas y hay un tremendo alarma. Se ha prendido la referencia radical, según veo. Eso está cargando, ¿no? Es el nitro, ¿no? Eso es el nitro pasando. Allá es donde están pasando cosas, me cuento. Se ha prendido todo la referencia radical. Ojo, me galoron habla. Bueno, la tormenta no se ha ido. Ahí está. Ahí va todo el nitro de referencia radical. Está llegando por todas las tuberías y se está acercando hacia el Leviatank. Y ahí llega ese Leviatank. Y lo va a empezar a cargar, ¿no? Eso debe ser el progreso de la carga. Esa... Por ahí. Y bueno, ahí está pasando el nitro por esas últimas tuberías. Y está llegando hacia ahí. Ojo, la música está interesante, ¿no? Ojo a la música. Y ahí está cargándose todo el Leviatank de nitro. Ojo, está pasando ahí algo. Ah, se está glitchado todo. Ahí se muestra un icono del Dr. Doom, digamos. Y la tormenta diciendo, hola, ¿qué tal? Vengo a existir. Eso se está sobrecalentando mucho, ¿no? En efecto, que se está sobrecalentando mucho. Mega Lorón dice, grita, ¿no? Porque su plan falla, parece. Y toda la tubería ha explotado. Toma, explotó todo eso. Va para allá. Explota eso. Y que va a explotar toda la refinería, ¿no? ¿También? Y boom, también por allá. En efecto, el nitro da demasiado. Oye, pero ahí va a haber una super explosión. Y en efecto, una super explosión. No, pero explosión gigante. Ahí, 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 literal. Una mega explosión hubo por allá. Ah, música ahí. Y el plan de Megalorón ha fallado. El nitro fue mucho más fuerte. Y terminó sobrecalentando todo. Aunque ahí justo se glitchó el timer. Eso se da de que... Este, el errante barra... El doctor Doom tuvo lo que ver. Para que explote todo. Y decir, ¿por qué son las alarme? Es un bunker. Y ahí tendríamos la explosión final. Todo explotado. ¿Cómo se refinería lo puedo ver por aquí? Lo sigo viendo normal, pero igual. Ahí hay una super explosión por refinería aún. Y ahí estaría... La caja de pandora ha regresado. Vamos a acercarnos para allá. Aunque realmente ya acabaron, ¿no? El evento. Vamos a llegar a una nueva partida para volver a esta zona. Y verla mejor. ¿Cómo ha quedado? ¿Cómo ha quedado tras la explosión? Bueno, bueno. Ya veo que hay cambios aquí en el mapa. Tras cargar la nueva partida. Todo es... Ha explotado todas las tuberías. Y ahí se ve en refinidad radical lo que ha aparecido. Y bueno, bueno. Aquí estaríamos. No ha explotado toda la refinidad radical según veo. Pero sí ha explotado una parte por aquí. Y es donde se encuentra actualmente la caja de pandora. Todas las tuberías se ha explotado. O sea, toda la tubería sí que ha explotado. Claro, solo restos de la tubería. Pero justo aquí tendríamos la caja de pandora. Que esto nos confirma que todo el nitro, el poder del nitro que tenemos que refinar... Ah, mira. Está el efecto otra vez. Este es en el atleta. Cinemático. Este... Todo el nitro que recogía refinidad radical. Esto nos confirma que vino de la caja de pandora. La... Uy, me pudo quemar ahí. La caja de pandora es lo que potencia el nitro. Es el origen del nitro. ¿Esto me quema? Eh, defecto. Sí que me quema. Mira que hay un guardia. Ah, pero me quema y me da nitro. Para que siga confirmando eso, ¿no? De que el nitro viene de la caja de pandora. La caja de pandora es la fuente del nitro. Que aún tenemos quién es el errante. O que seguramente el errante sea el Doctor Doom. Pero justo ahí cuando está iniciado... O sea, cuando está en el evento. Una parte en el contador se ve como que se hackea un poco. Y muestra el icono como si fuera el errante. Y dentro, este... Un icono del Doctor Doom. Que a ver también está en el video de la pantalla. Este sería un icono del Doctor Doom. Que justo es lo que vemos en este momento. Cuando en el contador aparece el icono del errante, ¿no? Por lo cual seguramente es prácticamente 100% confirmado. Que el errante sea el Doctor Doom. Y sea el enemigo principal de la siguiente temporada. Bueno, en principio aún no acabaron esta temporada. Que era, si no me equivoco, una parte más de las misiones. Solo que no se muestra, sino está oculta actualmente. Pero en principio que era una parte más de las misiones narrativas. Que sea la parte 6 de cuidado con el errante. Que supongo que se van a desbloquear. O se desbloquea hoy. O a lo largo de los próximos días debería desbloquearse. Esa última parte de las misiones narrativas, ¿no? Ahora quiero ver exactamente qué pasó por este camino. Así que vamos a continuar. Vamos a ver la situación en toda esta zona. Porque aquí hubo una super explosión también. Allá que era como un cráter de nitro, ¿no? Es como si fuera. Aquí simplemente hay un mini cráter. Acá hay más cráteres estos de nitro. Este micro me sirve. Ese barril se quedó volando. Aquí hay más de lo mismo. Toda esta zona explotó. Aquí hay una explosión grande. Ah, pero fue justo aquí, ¿no? Al lado donde fue la explosión grande. En esta parte hizo boom, boom, boom. Literal hizo boom, boom, boom todo. Por aquí tenemos la tubería continuando hacia adelante. Y todo está explotado. Y aquí es donde explotó el barril donde se estaba cargando la nitro, ¿no? Eso fue por dónde. Esa que me vas arriba. Bueno, fue por acá, ¿no? Por aquí no hubo tantos daños, ¿no? Sí, explotó esto y ya salía. Aquí no hubo tantos daños. Los daños principales se encuentran en la refinidad radical. Que es justo donde se encontraba la caja de Pandora. Debajo de la refinidad radical. Que ahora está expuesta ahí nuevamente. Y tiene tremendo rayo hacia arriba, ¿no? Para que te des cuenta de que ha vuelto la caja de Pandora, ¿no? Pero a ver, aquí estamos en el modo repetición. Vamos a ver cosas por aquí. Ya que estamos aquí aprovechando. Tira un segundo y ya iniciaría esto. En principio lo primero que pasa es por aquí, ¿no? Se prende todo en la refinería radical. Como se puede observar. Es a prenderse todo. Las luces. Ahí sale el nitro por las... Ahí se prenden todas las luces y aquí empieza. Abre el megalodón. Y aquí es cuando ya empieza a cargar, en efecto. Aquí es cuando el nitro empieza a recorrer las tuberías poco a poco. Empieza a llegar por cara zona. Pasa por esa estación. Sigue continuando por las tuberías. Y aquí tenemos exactamente un... Una vista de qué... De cuánto le falta. Aquí prácticamente ya está la parte final. Está cargándose el leviatán. Pero en ese momento es cuando ocurre lo otro, ¿no? Mira, aquí está justo la fase final. El leviatán se está cargando. Ahí está. Empezó la cuenta. O sea, la... La carga. Quiero ver esto. ¿Esto se cambia? Creo que sí. Eso se está... Sí. Eso se está cargando. Pero aquí es el momento en el cual hackean este dispositivo, digamos. Esta tecnología de megalodón. El errante la hackea. Todo para traicionar a megalodón. Porque recordemos que megalodón y el errante están trabajando juntos. Pero aquí el errante traiciona a megalodón. Seguramente porque quiere quedarse para él mismo la caja de Pandora. Y aquí es cuando todo explota. Va explotando las tuberías. Aquí también va a explotar. Sigue explotando las tuberías. Aquí hay una superexplosión en esta parte de acá. Literalmente. Todas esas reservas de nitro hay una superexplosión. Continúan todas las explosiones por esas tuberías. Y luego llega aquí a la parte final en refinería radical. Que justo aquí abajo es donde estaría la caja de Pandora. Así que vamos a ver esa explosión final. Y ahí estaría la explosión final. Literalmente una explosión prácticamente atómica. Literal. Aquí perfectamente. Hay una nube de hongo. ¿No? Aquí. Literalmente. Superexplosión. Y aquí es cuando en esta parte. Supongo que va a poder ir a verlo ahorita mismo. Que hay aquí el humo aquí. Es cuando se... Ahí estaría. Se revela la caja de Pandora. Que siempre estuvo debajo de la enfermedad radical. O sea. Después de que Zeus activara la caja de Pandora. Y esta se fuera. A una isla de lejanos. Para terminar de explotar por ahí. Y traer la tormenta de arena. Supongo que la tormenta de arena arrastró lo que quedaba de la caja de Pandora. Y llegó aquí. Aunque también es cierto. Que en el evento de... De la ira de Zeus. Se ve como la caja de Pandora. En vez de... De irse. Se termina hundiendo. Bajo la isla. Por lo cual. O se fue. Y termina explotando allá. Y la caja... Y la tormenta de arena. Volvió a traer la caja de Pandora. Enterrándola bajo la isla. O la caja de Pandora. Al hundirse a la isla. De alguna forma. Terminó debajo del bioma de cerco. Sinceramente. Yo creo que es más lo primero. ¿No? Que en el evento de la ira de Zeus. La caja de Pandora. Termina yéndose. Explota a lo lejos. Y... O sea. Hace una explosión de energía a lo lejos. Trae la tormenta de arena. Y la tormenta de arena. Vuelve a traer la caja de Pandora. Enterrándola bajo. Refinera radical. Creo que eso es exactamente lo que pasó. Que ahí también. No estoy seguro si es eso. O que. De alguna forma. Al hundirse la caja de Pandora. En el marestigio. Termina llegando aquí. No sé. Alguna de las dos cosas pasó. Pero. Lo único que importa es que. La caja de Pandora ha regresado. ¿No? El errante ha traicionado a Megalodon. Y quiere quedarse. La caja de Pandora. Para sí mismo. ¿Qué busca? Ya tocará verlo. ¿No? Seguramente pasó a descubrirlo. Capaz en los siguientes días. O ya. En la siguiente temporada. Y también recordemos. El errante. Es el Doctor Doom. Así que. Ya tocará ver. La caja de Pandora.